Gracias por ver el video 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 Why do we say it's the same There's something about that octave You know this kind of identity of the octave It's really interesting You think about it And then when you play Why? It's really interesting Good, okay Now your name Which we have to translate into pitches probably Until you are on the hand It depends with which accent Yeah, maybe Yeah, maybe Yeah, maybe Because actually It's a narrative feeling In this language It's like Yeah, but in music You can make a narrative For example, my name My name is just Cart, right? Yeah, but I can say Yeah, but I can say You know, I can make that Or I can make Yeah, so like No, no, let's talk something Samuray 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 And if you had to sing it If you had to sing it If you had to sing it with pitch Samuray 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 That's a nice one Samuray Samuray Oh ¡Gracias! 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 Saatana soittaa, kun aijuidaan vittuvaa. Niin, täältä on oikeesti. Lopeta se saatanan monin soittaminen. Nyt menee kermot. Tää on niin kuin tässä tää lopulla. Harvittaa, ihan sanot suoraan, että harvittaa toisen soittaminen. Aivaalle saatanan paljon. No, stop. Here. No. There. No. Master. No. Whereom? In the sky. No. 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 Kampas samaa. En rikki sövne oa. Näei. En rikki sövne oa. Ja, yn. En. Весь läänd som omao- Laikos았yti. U pratiqueu. Laa reflects. Leakki sövne. Charvelrot. Saatanaan. Oh. H KelLee. Sav便ーム. Holkas. Kutkutrotukulttokun WordPress. Escudón, Hulklo. Escudón. Escudón. Sentíme. Escudón. 5Bueno. Y,�� que no puedo decir no no no. Y, cuando me refiero... Y, llamas... Y o en bloqués. Ay, ¿qué te refiero? Atao como cubiera, ¿quí sí? Yo te refiero, pues donde no me refiero. O o Texas más acá... ome de medias. El maestro aqnta, a ru�fa, quita por aquí más cerca de 10 años. ¡Tengo mi pap anda! ¡Ahhh! ¡E GUAM! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.